Yo creo que hay que tomar en cuenta distintas cosas, hay que tomar en cuenta que este es un campo que se ha desarrollado tanto en el mundo académico como en el campo de las luchas políticas, y también en el campo de los jurídicos, de las estrategias de reparación. O sea, por una parte se ha desarrollado enormemente un campo académico que es bastante amplio, que tiene sus versiones más gringas o más anglos, donde enfatizan una amplitud, enfatizan ciertos conceptos, enfatizan ciertas metodologías, y quizás una vertiente o una lectura más latinoamericana que está más centrada en la vinculación de lo académico con lo político. En ese sentido, interesa pensar la reflexión de memoria colectiva muy estrechamente y nunca separándola de los procesos sociopolíticos actuales, pasados y futuros. Ahora, yo creo que sobre todo la memoria, digamos, desde luego que es un campo de estudio, pero me parece que lo fundamental es que la memoria es una práctica social. En ese sentido, lo que nosotros estudiamos es esa práctica social que recupera experiencias compartidas, y por eso es social, porque es compartida, recupera experiencias compartidas, ¿para qué? Para utilizarlas en las luchas presentes. O sea, a la luz de las necesidades, de las urgencias del momento presente. Es en ese sentido que la memoria tiene un componente principalmente político y principalmente resistente. Creo que esa es una cuestión también a la que le hemos dado mucha importancia en nuestro seminario, ¿verdad? Claro, nosotros le damos mucho énfasis a eso, al carácter o al potencial de resistencia de la memoria, eso que significa que toda memoria sea resistente. Efectivamente, como tú decías, entendemos la memoria como una práctica social que produce sentido sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Y estudiar la memoria también es una práctica social porque analizar la memoria también es una práctica de memoria. Y a nosotros nos interesa no cualquier práctica de memoria, sino que aquellas memorias que se hacen conjuntamente, que se hacen colectivamente en el mundo de lo social, y que se hacen en el marco de la acción política. Y en ese sentido, entendemos o pensamos que cuando las sociedades tienen movimientos o desarrollan movimientos de transformación social, usan, apelan a la memoria en distintas formas, pero también están haciendo una práctica de memoria. Sí, y justo por lo que decías, Isabel, o sea, hay memorias del poder, y esas no son irrelevantes, son sumamente importantes, y están actuando permanentemente. De la misma manera, hay memorias de la resistencia, de distintas resistencias que se pueden recuperar. Entonces, creo que la memoria solo es resistente, no porque se recuerde de antiguas resistencias, solo es resistente en la medida en la que aquellas antiguas resistencias pueden ser replicadas, pero también reformuladas, rearticuladas, modificadas, a la luz de las necesidades del presente. Entonces, en realidad, en lo que consiste es en una transmisión, una recuperación del sentido, de lo vivido, y una transmisión de ese sentido en las nuevas prácticas, y también, digamos, entre grupos sociales y entre grupos generacionales. Todo eso creo que está en juego. Claro, efectivamente, no es necesario que existamos los y las científicas sociales para que se haga memoria. Los grupos hacen memoria todo el tiempo, lo que pasa es que no necesariamente le llaman memoria, a veces le llaman de otra manera, o no le llaman, simplemente van haciendo. Lo que nosotros ponemos es el ojo en ese proceso, en la medida en que pensamos que pensar, pensar las propias luchas o pensar las prácticas políticas en clave de memoria, puede fortalecerlas, complejizarlas y ayudar a una comprensión mejor del presente, y verlas en una perspectiva histórica, en una perspectiva de procesos que tienen distintas temporalidades y distintos alcances. Eso ha sido muy visible en todo el levantamiento social que hubo en Chile a partir de octubre, como se ponen en la esfera pública, como se desarrollan, se ponen ciertas músicas del pasado, ciertas imágenes, ciertas estéticas, pero rápidamente se van apropiando y les van dando, otorgando otras versiones, ¿no? Las versiones punk del Quilapayún, o versiones rapeadas de clásicos de la izquierda, ¿no? O estéticas que van reformulando y desarrollando y van mostrando cómo esas luchas no se desarrollan de la nada, no es de la nada, sino que se desarrollan desde un campo de imaginario y de pensamiento social que tiene larga data, que es histórico, pero que siempre se está transformando, porque una de las cosas que nosotros sostenemos y defendemos en los distintos temas que abordamos en la especialización y curso internacional es que las memorias se hacen en el presente, y como decía Pilar antes, el sentido de la memoria es el presente. Bueno, y en la medida en la que una memoria es resistente, porque insisto, hay distintos tipos de memorias, nosotros estamos focalizados principalmente en la memoria como parte de las resistencias. En la medida en la que una memoria es resistente, lo que hace es echar mano de la potencia de los grupos sociales, de la capacidad política de los grupos sociales y de su potencia en diferentes momentos. En ese sentido, una cuestión que me parece que es fundamental es traer esa potencia, pero también visibilizarla, porque hay muchas resistencias que, digamos, que recurren a la memoria y que están invisibilizadas socialmente. Entonces, también una de las cosas que nos interesa es identificar cuáles son estas prácticas resistentes, cómo trabajan con la memoria, y cómo eso implica una potencia que es invisibilizada en el neoliberalismo. Por el contrario, lo que se va a presentar siempre, en primer lugar, en el neoliberalismo, es la potencia del Estado, de la gubernamentalidad. Mientras que lo que nosotros tratamos de ver es justamente la capacidad y la potencia de las resistencias y el valor de la memoria en la construcción de esas resistencias. Y eso, bueno, yo creo que se desprende claramente la idea de que no toda memoria es resistente y que no basta con hacer memoria para estar ejerciendo prácticas de resistencia. Que hay memorias que consolidan ciertas relaciones de dominación y hay memorias que son resistentes en la medida como que permiten tensionar las relaciones de poder y dominación del presente. Y eso no es fijo. O sea, la memoria es una práctica variable, cambiante, dinámica, y una práctica que hoy día puede ser resistente, mañana puede no serlo. Es la medida en que cambian las relaciones de poder y las dinámicas de fuerza y de dominación de una determinada sociedad. Y yo creo que eso es muy importante para poder entender también qué ha pasado con el campo de la memoria y los derechos humanos, no solo en América Latina, sino que también en Europa, en relación a los holocaustos nazis, ¿no? Pero bueno, como estamos en América Latina y pensamos en América Latina, nos focalizamos aquí. Y como algunas prácticas que en algún momento fueron fuertemente resistentes, en otro momento son apropiadas por las gestiones del poder y por las administraciones políticas, y se transforman en memorias que producen un efecto de estancamiento o de consolidación de ciertos modelos, ¿no?, de pensamiento y no de transformación. Es lo que se podría llamar captura, ¿no? Son prácticas de captura de la memoria como de las distintas prácticas de resistencia. O sea, hay una enorme capacidad de captura. Ahora, yo, por ejemplo, me parece que es importante hacer referencia, justo porque estás enfatizando que hay memorias que no son resistentes, en la potencia que tienen algunas de esas memorias no resistentes, y la importancia que tiene que las identifiquemos, porque desde las resistencias es muy importante reconocerlas para neutralizarlas o para obturarlas. Por ejemplo, la memoria del miedo. O sea, como de las sociedades que transitamos, como es el caso de la chilena, de la argentina, de la mexicana, de muchas sociedades que han transitado por grandes violencias estatales, una cuestión que me parece fundamental es reconocer que hay una memoria del miedo, de un miedo que ha sido instalado socialmente, que ha sido propiciado, instalado y sostenido socialmente, y esa es una memoria frente a la cual las resistencias tienen que operar en relación con esa memoria que está vigente y que permanentemente los estados y otras instancias de la gubernamentalidad están trayendo, y trayéndola intencionalmente para recordarla, para que se rememore, para que vuelva a tener efecto en el cuerpo personal y social y de esa manera desalentar o neutralizar las resistencias. Y por eso que nosotros sostenemos en la línea que seguimos en la especialización y en el curso internacional que las memorias deben ser o el estudio o el análisis y el estudio de las memorias deben ser siempre críticos, en la medida en que deben tener esa doble vertiente, por una parte comprender los efectos de poder y dominación que tienen y por otro lado poder comprender sus potenciales de resistencia y de transformación social. Y también eso nos ha llevado a ampliar, a hacer muchas ampliaciones respecto a lo que es tradicionalmente el campo de la memoria, ¿no? Entonces, ampliando a las, como decía al principio, siempre extendiéndolas de la mano, de las prácticas políticas y por otro lado también entendiendo su amplitud, incorporando temas que son temas muy actuales o muy de importancia actual y en las cuales siempre hay que vincular una reflexión que transita en un diálogo contra el pasado y el presente. Entonces, incorporamos temáticas del género, por ejemplo, temáticas de migraciones, el tema de las desapariciones, que el tema de las desapariciones no es un tema nuevo. Temáticas comunitarias, temáticas comunitarias también. Los temas de hoy no son las mismas desapariciones que en los años 70, las temáticas de resistencia comunitaria, las resistencias indígenas, ¿no? El tema de los sitios, los monumentos, los memoriales, ¿cómo se pueden pensar todos esos procesos de una manera crítica? Sí, y también hay que decir que cuando hablamos de resistencia, porque hablar de resistencia en el aire es casi lo mismo que nada. O sea, estamos hablando de resistencia en este momento a lo que es la gubernamentalidad neoliberal, o sea, resistencia al neoliberalismo como forma de organización de la hegemonía en nuestras sociedades en este momento y situada, ¿no es cierto? En ese sentido creo que es importante porque cuando hablamos de resistencia siempre hay que precisar resistencia en relación con que y creo que la característica de esta especialidad tanto en el seminario internacional como en los distintos seminarios que se imparten tiene que ver con eso, con las prácticas sociales de lucha y resistencia en relación con el neoliberalismo.